¡Hola! Miren, se vino el diluvio nuevamente. Gente. Salimos a grabar este día y nuevamente nos sorprendió la lluvia. Es que últimamente ha estado lloviendo mucho. Salimos a grabar en verano y nos agarra el invierno a medio, a media grabación. A medio camino. Sí. Venimos en busca de un café. Porque el clima lo amerita. Nosotras no tomamos mucho café, la verdad. No. Pero, o sea, sí me gusta, pero no tomo mucho. Pero ahora estaba siendo frío. Sabíamos que iba a llover. Medio. Me asusta. Y el café gratis. Entonces tenemos que venir a probarlo. Sí o sí teníamos que venir a probarlo porque el café vino hasta nosotras. Está aquí en Son Sonate. Están regalando café en esta oportunidad. Nada más y nada menos que... Nagui Bukele. Nos está regalando un café. Así que tenemos que aprovechar. Va y venimos. Pero miren. Llegando. Nos estábamos estacionando justo. Y se vino, pero un huracán. Ya no nos pudimos bajar porque a mí no capaz me mojo y me muero del frío ahí adentro por el aire. Porque hay aire acondicionado. No, toda chupada voy a llegar a mojar todo. Y no andamos sombría y no andamos gapa y no andamos nada. Miren. Y ahí vienen otros carros. Ahí se están parqueando. Esa que en las luces. Aquí estaba otro también. Esa yo creo que así se bajaron, ve corriendo. Sí, corriendo. Se bajaron así. Porque venimos para acá, a este lugar, ve. Miren. Para ahí venimos. Pero no me atrevo bajando. Yo creo que así se va a ir una gente ya. Mira ellos. Pues sí, porque si no, es que no se va a quitar. Hay que esperar que me entijos y calvin. ¡Bum! Mirenme. Miren aquella palmerita que está allá. Es que sí está bien recio. De la nada se vino. Nosotros estábamos bien cheap. No, estábamos en otro lugar de comprar. Es que pasamos. Si no hubiéramos pasado a comprar, hubiéramos alcanzado a llegar. Pero es que teníamos que aprovechar porque había una promoción. Entonces pasamos a comprar. Y justo ahorita que llegamos y nos estacionamos. Y miren cómo se puso, ve. Escuchen, no sé si se escucha. Sí. Es que dicen que venía otra vez. Ay no. No sé qué. Solo lluvias y lluvias y lluvias últimamente. Pero bueno, que se calme un poquito. Y voy a salir corriendo. Más que ver a mi chico saliendo ahí en ese lugar. Sí, miren, ve. Ahí nomasito estábamos. Tan cerca y a la vez tan lejos. Y ahí te puedes sentar en esa cosa. Sí, viendo para acá. No, allá en la rueda. Ah, para tomarte una foto, sí. Es que eso es un spot de foto. Ya les vamos a decir dónde andamos también. Es aquí en Sonsonate, por cierto. Mira, ya se está calmando. Hay que aprovechar una de esas y salir corriendo. Vaya, miren, gente. Lo que les decíamos que veníamos a traer nuestro cafecito. El Prezi te invita a un café, dice. Ahí está, miren, saludito. Ahí estaba ya aquí. Está bien caliente. Ah, sí. Para los que les encanta que mante, está muy agregado. Más que nos pusieron a hacer un video, gente. Es muy lindo. De tomar café y toda. Me queme yo. Yo también aquí siento caliente. Ay, está a ver, wow. Pero miren aquí. Ahí ya no se ve tanto. Este sí se ve. Pero va, aquí, bueno, ya les vamos a comentar cómo es esta dinámica, pues, en la que andamos. Porque aquí tenemos nuestro postrecito y nuestro café. Y también tenemos agua. Vamos a degustar ahorita esto. Mira, qué buena. Sí, se ve bien buena. Se ve súper deliciosa. Es de fresa con banano y la pedimos con ama, nutella y almendra. Deliciosa. Y vos pediste un qué? Flan de queso porque a mí me encanta el flan de queso. Y hace mucho no comía, entonces voy a comer un flan. Y este era el spot que les estábamos enseñando, miren, de ahí, de allá del carro. Ay, no enfoca bien. Ahí enfocó. El agua se quiere tomar fotos ahí, pero qué pasa. Así que ya voy a ver si sale bien. Bueno, gente, ya no salimos porque allá hay copyright. Entonces no pudimos grabar mucho. Pero miren, nos compramos un flan y una crepa y estaba rico. Eso sí, pero ya está ahí, ahí se los enseñamos. Pero eso estaba bien rico. Ay, ese flan. Ah, sí, porque dije que tenía mucho de no comer flan, si es cierto, ya me acordé. Y el café estaba bueno también. Aquí llevamos otro, miren, aquí llevamos tres. Gracias, Presti. Tres, pues, pero como ya no tenemos más manos. Más manos porque con una estamos grabando. Y entonces aquí, ¿no? ¿Por qué lleváramos más? Si tuviéramos otra mano más, ahí lleváramos más. Porque miren, ahí dijeron hasta agotar existencias. Así que si ustedes son sonates, ven aquí a Coffee Place. Aquí es donde está el Luis Centro. Que aquí le van a dar su cafecito. Nadie se lo va a negar. Y está bueno. Ahí, por ahí, tienen una gran cafetera, pero enorme. Y chorrera de vasos. Así que está tiempo todavía. Hoy fue el primer día. Y hasta que se acaben los vasitos ahí con el rótulo del Prezi. Entonces, hasta entonces van a dejar de dar café gratis. Pero, si usted puede, véngase por acá. Y miren, se quitó el agua. Dejo de llover. O sea, está medio bringando. Ahorita creo que ya estábamos a cerrar aquí. Sí. Y miren. Porque como ya nos abajó el agua aquí, pues ya no podemos salir. Solo estaban unas señoras se habían quedado ahí ya. Ven, ahí adentro. Ahí estábamos. Bien bonita la decoración. Me gusta. O sea, porque uno se siente así como bien relajado y todo. Y por ahí nos tomamos un par de fotitos y todo que no pueden faltar. Así que esperamos. Amén. El gatito quiere café gratis. De hecho, son dos. Por ahí anda otro. Ya vamos a ir a... Sí. O es más... Ah, aquí está, ve. Ahí está el otro. Es que ellos quizás le dan comida o no sé. Porque cuando el muchacho iba entrando, iba a entrar también el gatito. Y son como los ojos amarillos. Bien chulos están. Así que bueno, nosotras ya... Nosotras pasamos a retirarnos de acá. Esperamos que les haya gustado el video. Si quieren cafecito gratis, estén pendientes. Miren, no les hemos dicho por qué es que está regalando. Hay bastante gente que no sabe, pues. Que, ajá, vaya. Vamos a explicar. Acá, el presidente de El Salvador, a manera personal, no es como presidente, sino como Nayib Bukele. Él ha tomado a bien como apoyar a emprendedores de acá del país. Entonces, cada día, él regala ocho mil vasitos con su respectivo café, azúcar, servilletas y todo. Pues, él los regala como elige cada día a un emprendedor y a su negocio. Entonces, él como que le da, digamos, publicidad. Porque lo publica en sus redes y dice, vaya a este día, en este lugar. Y entonces, lo menciona y dice, vayan a seguirlo. Entonces, ahí ustedes pueden estar pendientes de las redes del presidente. Porque él los está publicando cada día en qué lugares que van a estar. Por ejemplo, este día empezó aquí. Pero, si a ellos les ha quedado y café y vasitos, ellos van a seguir dando. Igual en los otros lugares, me imagino que así ha de ser. Entonces, para que estén pendientes cuando, si quiere cafecito, pues, de la finca del Prezi. Usted esté pendiente y ahí cuando ponga que están cerca de donde usted vive. Usted puede ir a pedir su cafecito. Y bueno, y si ya nos vamos. Esperamos que les haya gustado este video. Gracias a todos los que nos apoyan. No se les olvide compartir los videos. Suscribirse, comentar y dejar su like. Nos vemos la próxima. Bye. Adiós. Adiós.